All right. Esa persona está diciendo que él se cayó en un bus, los buses que vienen de México a Chicago, y él está diciendo que no había luz, y él está entrando al bus y él se cayó porque había una cosa mal con las escaleras en el bus y no había luz. Él está preguntando si es posible de hacer una demanda. Ok. Ahora, es completamente, absolutamente posible de hacer una demanda, pero escucha bien, mi amigo. Este accidente tiene que pasar en los Estados Unidos, y si no, si pasó en México, posiblemente podemos hacer algo, pero tienes que comprar su boleto en los Estados Unidos. Entonces, es un poquito complicado. Pero, en pocas palabras, si ese accidente pasó aquí en los Estados Unidos, es muy probable que sí podemos hacer una demanda si hay negligencia en la parte de la compañía del bus. Entonces, sin ellos, si no había luz, suficiente luz, y si había algo mal con las escaleras, me parece, si hay algo que estaba mal, hay negligencia en este caso. Y si ese accidente pasó en los Estados Unidos, yo sí creo que sí podemos hacer algo, especialmente, escucha bien, especialmente si ese accidente pasó en Illinois, porque eso es el chiste. Entonces, cada estado tiene sus propios leyes. Entonces, tú sabes, si vienen de México, tienes que pasar a Texas, a Oklahoma, a Missouri, a Illinois, y cada estado tiene sus diferentes leyes. Y depende de dónde pasó el accidente, depende de cuáles leyes vamos a usar. Pero no se preocupe, si usted sufriste un accidente aquí en los Estados Unidos, en un bus, o una troca, o cualquier cosa, no me importa dónde, en los Estados Unidos, llámanos. Si nosotros no tenemos la licencia de hacer algo, podemos referir usted a un abogado en el estado donde ellos pueden ayudarte con el accidente.